Oiga, póngale pues cuidado, vea Acaba de instalar este tomacorrente aquí Entonces ahí le puse la marca del circuito Para saber que circuito es Esto es un tomacorrente que se usa en exteriores Porque estamos aquí afuera, así o no Entonces, vean que casi no se ve la etiqueta Toca mirarla acá de frente para poderla ver Entonces le voy a poner una acá Pero si la pongo aquí afuera Se va a despegar con el agua Entonces hay un truco para ponerla por dentro Y que se quede viendo, póngale pues cuidado, vea Lo que vamos a hacer es coger la cinta Despegarla Si o no La despegamos, la ponemos boca arriba Espera a ver si se ve aquí Creo que si, ahí La ponemos con el pegante para arriba, si o no Entonces escribimos ahí encima Se pega un poquito Se pega un poquito pero funciona Entonces la ponemos así Y de esa manera Entonces póngale cuidado Entonces ya aquí la cortamos Cortamos acá Y la cortamos aquí Si o no No sé si me veo o no me veo Ya listo, está ahí con el pegante para arriba Entonces lo que vamos a hacer es ponerla ahí Vamos a ver Vamos a ponerla así boca arriba Que quede bien centradita Entonces ya Ya el clima no le hace nada Porque quedó por dentro de la caja Y saca esa prueba de agua Si no tiene sello y todo eso Entonces lo único que puede pasar Es que la luz ultravioleta al sol Dañe la tinta del marcador Pero no sabemos cuánto dura Entonces ya sabe Ahí tiene la marca adentro Y tiene una afuera Entonces ahí sabe Tienen el truco para que lo usen Nos vemos todo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!